¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Como puedes saber, ya se empezará a los cuartos de final de esta Copa Oro 2024, donde México jugará ante Paraguay el día domingo a las 16 horas, Ola Mexicana. Tras este suceso, la prensa de Cosa Rica habla sobre el conjunto azteca, mencionando que es uno de los mejores equipos y anteriormente estaban a la par ticos y mexicanos. En verdad eso nunca ha sido así, pero veamos sus opiniones en la caja de comentarios, así que escuchemos. No sé, pero acá echas técnico todos los días. Pero no, como dije yo antes, yo creo que con Canadá, muchachos, ya era una realidad y ya lo sabemos. Cuando enfrentamos a Estados Unidos, cuando enfrentamos a Canadá, todavía a México es el equipo que uno dice podemos hacerle, pero bueno, ahora ni a México, porque vea que México le gana a Estados Unidos. Ha crecido una barbaridad. Entonces ha crecido bastante, ha crecido muchísimo. Yo creo que hubo un momento, muchachos, en que México y Costa Rica estábamos así, al nivel, claro, porque cuando nos enfrentábamos a México ya no eran aquellas goleadas estrepitosas, sino ya competíamos 1-1, 1-0. Pero la liga, ahí está el punto de quiebre a favor, en este caso, de México. Esa liga, es profesional, es profesional. Ya que ahora, ¿cuál es el margen de tiempo que se le debería dar a Benny Rubido para que la selección de Costa Rica empiece a sacar mejores resultados? Porque yo sí vi una evolución de juego, pero me parece insuficiente luego de dos fracasos consecutivos, si no se avanza Copa Oro y los Panamericanos. Benny Rubido tiene una situación difícil acá, como seleccionador. Muchachos, no es el campeonato nacional. Sí. No, para ningún lado, en el sentido, digamos, de que el volumen de juego, la intensidad, hay que meterle un poco más. Es decir, tenemos que llenarnos de legionarias. No, para ningún lado. No, para ningún lado.